Aunque no lo crean, esta es una serie 16 y ahorita vamos a ver por qué. Así es, pero primero vamos con el intro. Estamos muy acostumbrados a que las guitarras de la serie 16 tengan la tapa de Avetazitka, granadillo, palo de rosa o caoba en los lados y fondo, el binding anti-white y no un binding de un color bien diferente. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué esta guitarra es así? La verdad no sé, pero vamos a ver todas las características que tiene que la hacen una 16. Así como la ven, amigos, es una serie 16 por donde la veas. Tenemos una madera muy especial en este modelo, que es la madera de Obankol. Así es, ¿qué nos puedes platicar de Obankol? Es una madera que es muy amigable con el medio ambiente porque está muy bien controlada. Proviene de la zona tropical africana y es, digamos que, relativa al palo de rosa, con a lo mejor ahí unas frecuencias medias un poco más destacadas. Sin embargo, tiene un gran sonido y ahorita la van a escuchar, la hemos tocado y nos impresionó el sonidazo que tiene. Entonces, es una combinación interesante porque el Obankol no es una madera clásica como la caoba palo de rosa. Sin embargo, si Martin la metió, bueno, fue por algo y tiene un gran, gran sonido. Entonces tenemos la tapa, lados y fondo de Obankol. En la tapa, como en toda una serie 16, tenemos el acabado brilloso. En los lados y en el fondo tenemos el acabado satinado. Así es. Y también algo bien padre de esta madera es que no vas a encontrar dos piezas iguales con el mismo veteado. Esto es porque la madera es bien exótica, ¿no? Entonces tiene muchas vetas, diferentes patrones. Eso hace que cada una de estas guitarras suene diferente y obviamente se vea diferente. Hablando ya más de la guitarra, pues es una OM, una orquesta model. Con K-T-Way. Exacto. Lo que significa que es como una triple cero con K-T-Way. Y escala larga. Exacto, de 25.4 pulgadas. Así es. Y ya que mencioné la escala, tenemos el perfil del brazo Modified Low Oval, como en todas las 16. Tenemos el diapasón y el puente de Ébano, como en todas las 16. ¿Y qué más tenemos? Tenemos, bueno, las incrustaciones de Madre Perla en el diapasón, en estilo 28, como todas las 16. Y también los pines son de Black Tusk, con incrustación de Madre Perla también. Y tenemos la receta, Herringbone con Multistripe, que también es muy característica de la serie 16. Así es. El golpeador aquí cambia, pero es porque es una OM. Por eso tenemos el golpeador un poquito más pequeño, el Pickard. Sí, como en forma de gota, por así decirlo, ¿no? Es más angosto, como decía Gaby. Sí. También la cejuela es de hueso natural. El saddle es de Tusk blanco. Tenemos la maquinaria, Nickel Open Gear. O sea, muchas características de la serie 16. Lo único que la hace diferente es la madera y el color, ¿verdad? Así es. Y bueno, el color, hablando del color, es Mahon y Burst. Así es. Es un Burst que a mí me encanta, ¿no? Le da un look bien padre a la guitarra y bien diferente. Vas a llamar mucho la atención con esta guitarra en donde sea. Y como toda una serie 16, tenemos el sistema de amplificación Fishman Matrix VT Enhance, que tiene un sensor que le hace sonar aún mejor. Y te va a captar la percusión, los golpes que tú quieras hacer en la caja de resonancia. También platícanos de las cuerdas. Las cuerdas son los Martin Autónic Acoustic Lifespan 2.0 de calibre ligero, es decir, 12, tratadas para durarte un montón de tiempo. Eso, exacto. ¿Y el case? El case es la funda semirrígida Softshell, que protegerá muy bien a tu guitarra y se te hará muy fácil de transportar ya que es muy ligera. ¿Te parece si ya vamos a escucharla? Sí. Vamos a escucharla. J. J. Amén. 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 ¿Qué tal? ¿Qué piensas de este modelo? Ah, está bien padre. Me encantó. Es que tiene todo el sonido Martin, ese sonido cálido. Sí se escucha un poquito diferente que el clásico Palo de Rosa, por ejemplo, ¿no? Pero me encantó el sonido, me encantó la comodidad que te ofrece esa guitarra y eso que es de escala larga y como ya saben, si han visto nuestros videos anteriores, que yo soy más de escala corta. Pero sí, es muy cómoda porque el cuerpo es relativamente pequeño, porque es el cuerpo triple cero, pero en versión OMC. Entonces sí, es una guitarra súper, súper cómoda. Sí, también pues bueno, el perfil del brazo juega un papel importante, ¿no? Sí, también el perfil del brazo juega un papel súper importante, diría yo, porque si tú no te sientes cómodo con un brazo, no vas a disfrutar de una guitarra. Exactamente, y por eso en Martin se manejan diferentes brazos, dependiendo ya de las necesidades y el gusto personal de cada quien. También a mí me gustó mucho cómo tiene esas frecuencias medias, esta guitarra, sin obviamente olvidarse de las graves y agudas, ¿no? Pero las medias me gustaron mucho. Sí. Me encantó pues ese timbre, ¿no? Que tenemos diferente a otro modelo, ¿no? Es muy bueno que Martin nos ofrezca este tipo de instrumentos con estas alternativas. Así es. ¿Y qué opinan ustedes de esta guitarra? ¿Les gustó? ¿Qué tal el cambio de look en la serie 16? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿La preferirían con la tapa de sitcal, hilados y fondo de caoba o de palo de rosa? ¿O les encantó así como está? Queremos saberlo, déjenoslo en los comentarios, suscríbanse a nuestro canal, activen la campañita y déjenos un fuerte like. ¿Y dónde más queremos que nos sigan? En Instagram, ya saben que estamos con Tar de Caramelo y les va a aparecer aquí en la esquina. Y bueno, antes de irnos también queremos agradecer a nuestra familia Martin Itar México por darnos acceso a estos instrumentos tan especiales y únicos y poder hacer posible este contenido para ustedes también. Y de verdad, muchas gracias familia. Exacto. Y bueno, este fue el último video de la serie 16 por hoy y yo creo que por un buen tiempo porque nos falta una 16, pero no está en México ahora. Así es, todavía no llega. Así que ya vamos a despedirnos de la serie 16, vamos a despedirnos de esta ropa en la que salimos en los 6 videos que grabamos seguiditos de la serie 16 que grabamos en un solo día. Y pues nos vemos muy pronto con otra serie.